Después del 2 de junio de este año, México tendrá otro rostro, me refiero a su configuración política. Se renovará la presidencia de la República y más de 20.000 cargos federales, estatales y municipales. Cuando menos 100.000 personas, quizás 150.000 personas, andarán detrás de una chamba en el gobierno. ¿Seguirá Morena en Palacio Nacional o entrará un gobierno de otro signo? Las encuestas hasta hoy le dan una ventaja muy clara a Claudia Chambam, con 20, 30 y hasta más puntos sobre Xochitl Galvez. ¿Qué sigue a partir de hoy? Estamos viviendo los últimos días de la precampaña, comenzó el 20 de noviembre y terminará el día 18 de este mes. El registro de candidatas en el Instituto Nacional Electoral será entre el 15 y el 29 de febrero. No solo de Claudia Xochitl, sino de todos los aspirantes a ocupar los 20.000 y tantos puestos de elección popular. Y a partir de entonces comenzará formalmente la campaña. Será del día 1 de marzo al 29 de mayo. Aunque en realidad ya tiene muchos meses de haber empezado, el Instituto Nacional Electoral ha estado haciendo llamados a los partidos y a sus candidatos para que no violen el reglamento, que se ajusten a las fechas establecidas. El día 2 de junio serán las elecciones. Este mismo día se conocerá el nombre de la nueva presidenta. Hay problemas en las dos instituciones que tendrán a su cargo organizar el proceso y resolver los conflictos. Me refiero al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral. En el INE, un grupo de consejeros, Beatriz Avala, Carla Humphrey, Dani Arravel, Jaime Rivera, José Martín Fas y Arturo Castillo, no dejan que la nueva presidenta Guadalupe Tadej designe a funcionarios probos y honestos y comprometidos para ocupar más de 10 direcciones que están vacantes. Y en el tribunal los magistrados se pelearon, fue destituido el presidente y ahora ocupa el cargo la magistrada Mónica Soto. Finalmente, ¿cuánto costará el proceso electoral? Probablemente alcanzará la cifra de 50 mil millones de pesos. Es muy cara la democracia mexicana. Amigas y amigos del 11, pásenla bien, cuídense mucho, por favor. Soy Enrique Galván Ochoa. ¡Gracias!